Por eso, estando el equipo y a ver, para cerrar, me parece, lo personal, yo interviendo en el VAR, la única, en el único momento, si pasó la línea de capa a hacer el gol o no. Vado a la 22 protagonista, ya se viene Brega, ya se vienen los dos equipos tan presentes en la cancha. El partido, me decía, primo, está así, es la punta que se ha construido. ¿Quién crea los goles? Los próximos votos están Mauricio, Benfica, hay dos goles, hay dos goles, hay dos intentantes. El equipo independiente. El gol, ¿qué les parece? Claro, pero me parece que son jugadas. Bueno, a ustedes les puede parecer, pero es así, la mano es mano. ¿Quién es para los campeones? La mano es el gol. Ahora, sin vales gol. Bueno, yo hice la loquística, ¿no? Y por lo más, tú vas a decir la otra cosa, el Real Trabalchino es el... La pelota viene hacia atrás y está en la línea del cargo. La pelota no se va a la pelota y la pelota va a ser Black. Ahora que no en el interior, vamos a ganar al borde, la gente joven que la pinza por acá en el balón, está a mi mejor gol, desito por acá, se apaga al borde, alza Martínez va a dar un llegado a antes que se va a hacer por la última. La tínez no, va a quedar un centro, un centro, ¡Camillón! Los Los y... ¡MIELIÊN! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol! La reunión favorecita que era el centro de Barayú más llegó el Fada para que Godoy meta la frente 1-0 Ataque punzante por derecha de Barayú centro a la cabeza de Godoy y el goleador no perdona la gente en Nueva la gente en Nueva Pica canción lino lino nino lino ¡Y gol! ¡Gol de uniones! Los delanteros están mojando los primeros de cabeza. Me acuerdo, cuando no pudo restarle, el jugador que la de cabeza es la, 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 tiene un gol, el mando a la bala. Ahora que va a venir otra pole, la pole a la pole, para que venga a jugar, se lo pones para... ...y la gente, la verdad, digo, es uno, con la gente, la verdad, digo... ...y desde que ya me presento, me vi pincha, lo vi, me van a guardar y llegan a guardar y la me quedó. ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Ole, uniones! Hoy, uniones está vestido debido a que me pasó a que me hiciera. Llegó el tercero del equipo a través de Nova, hacia Tram, la jugada para habilitar a Nova con la espalda en el fondo de la red. Más un caso de... ...el don, boat, el pongo, el bando de nadie en la cola. ¡Ale, God! ...y el otro partido de pudo de miles, tienen tamper deнееf늘famps... ...tecero, arranca. Abre, puede restraint,encia por el misfa, es una caprichamiento quehave causado en la red! ¡Oh! Y al vas, te lo presiona por arriba. El baño. ¡Tiensta por acá! ¡Tiensta por acá! ¡Tiensta, camisá! ¡Lo pon ahí! ¡Go! ¡Oh! ¡Gobre, grembol, grembol! ¡Fuera! 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 ¡Gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ило! ¡еся Cuелов longitud! ¡Hayっぱ durada que durar! ¡Llegó el Cosa Independiente a los 27 Santos Lardo! La metió, la metió para que Mernica al Castilla de lasirectores La despecho de un tromonedo, pero la señora del guapo Dame todo el reto de la pesta y con todo el rato ¡Los miembros Sánchez! ¡Los miembros Sánchez! ¡Los miembros Sánchez! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros Sánchez en la media luna! ¡Los miembros! ¡Las ponemos para que cajero! ¡Los miembros! ¡Gol! ... ... ¡GOL! 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 ¡De un nobo! ¡No la pudo de reventar! ¡No llegó a la torre de México! ¡Adelante, abordo! ¡Los más de... El hombre lo llegó a de la fuente es un campo para que vaya a Castillo y se acabó de la fuente para el futuro Castillo, Castillo, le dijo ¡No, Luis, 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 Luis! ¡Se queda por el tronc though, cristian! La tienda es lobo, no, el chico para que ya se le diga la fuente que se le diga ¡No, no, no! ¡Hagále, no! ¡AfricWhich se le diga las tortas! ¡No, no! ¡La torrachiga la tiene! ¡A la primera regalita, Jesús! Hay que dar la fiesta y le pese a la fuente para que venga de Marte a esa corta solicitud yo, amigo, ¡ay! Ahora se me resulta muy caros ¿Subán unos 3 años? ¡Todo debajo del balcán! a 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!